En este momento, te conectamos con tus artistas. En el Shot de Info. En el Coyote The Show. En Nix 107. En el sonido urbano de hoy. Así se llama esto, Shot de Info. Son noticias de tus artistas y más hoy que este weekend pasaron varias cosas. Te enteras ahora con Roxanne. Así es, Coyo. Y voy a comenzar con Nio García. ¿Qué pasó con Nio? Quien este fin de semana tomó la decisión de desligarse de las acciones futuras de Flow La Movie. Pues ya tú sabes que la madre de Flow La Movie es quien está llevando ahora el mando de eso. Sí. Y él decidió entonces desligarse de esa marca, como digo yo. Sí, bueno, realmente ahora mismo eso pudiera entrar en un pleito. Ahora mismo el licenciado Edwin Prado es el que está a cargo de eso, de cómo salir de ese contrato de Nio García. Así que eso puede ir para algo. Lo que muchos llamarían en la industria como que tienen engavetado a Nio García. Vamos a ver qué pasa, para ahí se arregle. ¿Será independiente ahora o se irá con otro, verdad? Bueno, primero tiene que resolver el poder salir del sello y ahí entonces tomar acción y ver para dónde él iría. Así mismo es. Y uno que se encuentra en problemas, coño. ¿Quién es él? Estoy hablando de Rochi RD que fue sentenciado a tres meses de prisión preventiva por un caso supuestamente de abuso sexual contra una menor de 16 años. Un poco raro porque estuve escuchando a sus abogados, estuve escuchando gente de la fiscalía. En RD es diferente como se maneja en Estados Unidos y Puerto Rico la corte, pero dentro de todo tienen cosas parecidas. O sea, no sé, no entendí bien, es como que no hizo nada, no sé, está bien raro. Sí. Está bien raro la situación, no lo entendí honestamente. Hay que estar pendiente de eso. Sí. Oye, y uno que está ya sacando, ¿verdad? Lo que va a ser su próximo álbum. ¿Quién es él? Un verano sin ti, estoy hablando del Conejo Malo, Bad Bunny, que ya sacó el tracklist, pero todas dicen, mira, palo, palo, palo. O sea, son 23 temas que según él van a ser necesitados. ¿Van a salir eso? ¿El viernes sale eso este Roxanne? Bueno, eso me dicen. ¿No te dicen? No sé. Ah, bueno. Hay que estar pendiente. ¿Esta semana será? No sé, te pregunto. Hay que estar pendiente. Te pregunto, según tú me dices, y que el viernes vamos a ver. El viernes, así que todo el mundo pendiente del Bad Bunny. Y una que está vendiendo su carrito. ¿Quién es? Lo más sencillo, la exnovia de Niki Yama, Alex K. Genesis, está vendiendo su Lamborghini. ¿El Lamborghini ese, Rosita? El rosadito. Sí. Ah, qué bufiado. Así que si no hay amor, pues ya pa' que el Lamborghini, coño. Sí, ya, estírenle, estírenle por el DM y hágale una buena oferta. Así mismo es. Así que este fue el chat de info aquí en Mix 107.7. Te vuelvo a las dos con más información. Gracias, Roxanne, por ponernos al día con información. Y hablando del Lamborghini que le regaló Niki Yama a su ex, aquí está él con el perdón. Mira, en el callado de Chao. 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 Chao.